Bueno, gracias por invitarme, como siempre, a tenerme presente ahí, bancando al Búnker de las Mascotas. Bueno, yo volví ahora de Brasil y estuve viajando, así que estuve recorriendo mucho, conociendo lugares, con los pets, con los animales trabajando también, y vine con muchas ganas de que se fomente la peluquería canina, ya que sé que no hay capacitaciones acá en la costa, y hay mucha salida laboral, como dijiste, tanto para trabajar en otros pets, tanto como para trabajar en casa, así que está buenísimo. Vamos a aprender desde cero, todo, para los que no tengan nada de base, y también estamos dando perfeccionamientos, que ya tengo hechos unos perfeccionamientos para gente que ya está trabajando en el ámbito, pero bueno, siempre los caniches, schnauzer, hay razas que llevan sus cortes, sus mantenimientos, y no saben cómo optimizar los tiempos, las herramientas, hay una gama enorme en este rubro, siempre hay que capacitarte, así que viene de 10 para los que ya están acá también trabajando. Para la gente que por ahí le gustan los perritos, pero no sabe, bueno, cada raza de perro, obviamente hay algunos que le dicen va puro perro sin raza, pero bueno, hay algunos perros que depende de la raza, tienen un corte especial. Los mestizos son la mezcla de raza, tal cual, y los mestizos son la mezcla de la raza, entonces ahí ya tenemos que saber de la raza, para saber en un mestizo cómo trabajar ese pelo que tiene, o sus comportamientos, que es muy importante los comportamientos a la hora de la mesa, cómo trabajarlos, manejarlos, si muerden, si no muerden, si tienen miedo, por qué están muriendo, si tienen dolencias, también eso es vamos a aprender y abarcar todo en el inicial. Sí, y algo que escuché por ahí, que me vas a decir si es verdad o no, yo creo que sí que es verdad, pero bueno, depende de cómo uno esté, y de lo que le demuestres, de tu estado emocional al perro, es cómo va a estar, si vos te mostrás que estás muy nervioso, o demás, el perro antes de bañarlo, o el corte, o lo que sea, es como que eso se lo transmitís también, ¿no? Obvio, los perros sienten todo, tanto hablando en la peluquería como en casa, ya mismo si estamos nerviosos, si estamos tristes, si estamos todos, el perro todo lo capta, y el perro nos va a medir, ya esto para que vayan aprendiendo, nos va a medir, si le tenemos miedo, listo, ya el perro va a decir, si me tiene miedo, voy a hacer lo que yo quiera. No voy a hacer el malo. Siempre el manejo, tal cual, esta que me va a tocar, dice el perro, no. No, nosotros tenemos que estar firmes, seguros, siempre, en los movimientos que hagamos, en todos, firmes. Entonces, ahí el perro nos responde y disfruta también, porque la peluquería es para que el perro esté bien. Siempre trabajamos para optimizar los tiempos y que esté el menor tiempo posible, ¿no? Sí, sí, sí. Y que quede como realmente quiere el dueño. Pero bueno, también es una educación a los dueños de las mascotas, porque muchos tienen los perros de pelo largo o de doble capa, que se anudan, se ponen muy feos. Y bueno, eso, el rol nuestro del peluquero canino es realmente mantener el equilibrio de la salud y la belleza. Entonces, cuando mantenemos eso, se los picamos a los dueños, nos van entendiendo y van aprendiendo. Y así se mejora el bienestar animal, como es. Ahora se le dice animales de compañía, ya no se le dicen mascotas. Sí. Porque hay una gama muy grande de animales de compañía, y bueno, ya mascotas se está dejando de decir y son animales de compañía. Pero bueno, hay peluquería y para sobre todo a los gatos, a los cobayos, hay todo aparte de los perros. No me imagino cortándole el pelo a mi gato igual, porque termino con toda la cara arañada, pero bueno. Bueno, sí, hay gatos y gatos. Yo acá hemos hecho dos o tres pedazos selectos. No los trabajamos, pero bueno. Gatos sumisos, digamos. Es otra cosa, es otra cosa, otro trabajo, que eso se lo dejo para el que quiera aprender. Le puedo enseñar, pero yo no lo trabajo. Bueno, Asu, para la gente que está en otras costas, porque esta nota va a quedar en YouTube, y la gente que está en otras costas, si esté mirando, este curso es online, es presencial, para que nos cuente un poquito, y cuánto tiempo tarda. Bien, ahora para los de San Clemente, estoy haciendo que es presencial, son ocho clases presenciales de tres horas, para los que están cerquita, entonces pueden venir, es más práctico. Y para los que están en otras costas, tenemos las clases online de teoría, y después damos las prácticas a Can San Clemente de Tuzú. Entonces achicamos esa brecha de tiempo de los viajes, entonces está bueno porque van a aprender. Entonces cuando aprendemos la teoría, pasamos a las presenciales. Y si o si van a pasar por el presencial, que de hecho vos tenés ahí un espacio para eso. Si o si con presencial, ¿por qué? Porque en sí vamos a aprender habilidades, entonces las vamos a ir perfeccionando a la hora que vamos trabajando. Y al estar conmigo acá, yo les voy a ir corrigiendo, les voy a ir mostrando, entonces van a ir. La peluquería es práctica, obviamente. Van a venir acá, van a practicar, yo los voy a corregir, pero después fuera de casa hay que empezar a meterle a todo. Tijera, tijera, carga, secador, y ir practicando. Así generamos esa habilidad para manejar las conductas de los animales también. Ya veo que van a ir rescatando perritos de la calle y le van a hacer unos lindos peinados. Todo ahí, sí, es que sí, cuando arrancamos hacemos todo. Cuando arrancamos en ese rubro, hacemos todas las cosas. Después vamos ahí ya seleccionando cuáles sí, cuáles no. Eso ya es un secretito del peluquero, pero al principio es todo, agarramos todo. Bueno, contame por dónde te pueden contactar para saber más de este curso o para inscribirse, ya sabemos que es hacia vos, pero por dónde, número de teléfono o redes sociales. Bien, por las redes sociales, a Azul Reca o en el Búnker de las Mascotas también, pueden mandar a cualquiera de los dos. Los números de teléfono no me los acuerdo. No me los acuerdo, no los tengo cerca. Lo vamos a dejar para el grafo. Si puedo poner tu teléfono personal, lo ponemos en el link. Lo ponés ahí abajo. Ahí está. Lo ponemos ahí abajo porque no me los acuerdo, así que ahí mandan mensajitos, pero por Instagram ahí está todo actualizado y pueden mandar. Perfecto. Acá tengo una de las modelos que me está... A verla. Ay, mirá, ya está toda peluda para el próximo... Sí, con vos vamos a practicar también. Está preparadito para que practiquen con ella. Sí, mirá lo que está. Van a decir, a casa de reino, cuchillo de palo, ¿no? Sí. No hay tiempo para la hija, claro. No, no, no. Pero ya es para que practiquen, así que está. Claro. Y bueno, estábamos diciendo que tiene amplia salida laboral, pero bueno, uno sí en su casa. Hay mucha gente que tiene varios perros y demás, y no tiene la economía, digamos, como para poder llevarla todo el tiempo a bañar a su animal de compañía, como estábamos diciendo. Puede invertir en esto, hacerlo en su casa para sus propios animales. El día de mañana quizás, obviamente, pueda hacer hasta en su casa una salida laboral. Pero bueno, puede servir para tus propios animales que tengas en casa y para que aprendas correctamente cómo bañarlos y cómo hacerle un lindo corte, depende de la raza y demás. Así que está muy buena la propuesta. Te agradecemos de este lado y esperamos que mucha gente se sume y se vaya anotando. Excelente. Gracias a vos, como siempre, ahí muy atenta. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, se comunican con nosotras, que ya arrancamos la semana que viene. Perfecto. Bueno, para dejar en claro, de vuelta, lo hacen ahí en el búnker de las mascotas de Talas del Tuyú, así que se comunican con Azul, y ahí saben muchísimas mamás del curso. Ahí está pidiendo, por favor, mamá, que le corten el pelo, que no sé si llevo hasta el curso. No, pobrecita. Gracias, Azul. Gracias.